Bueno, iniciando el contenido para la, bueno, continuando el contenido para la audiencia en vivo y para ustedes que están conectados vía las plataformas digitales. Aquí estamos este viernes en vivo. Aquí veo a Amelia mucho más bonita, como tranquila, así como pausada. ¿Cómo, Amelia? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, hola. Saludos. Buenas tardes. Estoy bien, Robert. Gracias a Dios. Llama un poco mejorada. No un bien de todo, pero un poco mejorada. Ok. Bajo sedante. ¿Qué tú tenías? No, ¿qué tengo? ¿Qué tienes? Los que le llaman el cordial. Eso es terrible. A mí no me informaron de eso. Yo fui en el grupo. Extracción del cordal. Ajá, por eso mismo, sí. Yo no estoy en ese grupo, lo fue que me sacó. Pero Robert entró. Robert entró. Ella mandó una imagen. Sí, y yo he estado terrible, pero hoy me sentí un poquito mejor. Dije, bueno, voy ahí. Estoy todavía súper hinchada. A un buche romo, mana. Eso ayuda. Eso me dijo un amigo mío, de que vamos a beber un pote de brugal para que tú veas cómo te sana. Oye. Oye, señor. No te lleve de eso. No te lleve de eso. Robert. Una cosa, venga acá, es posible que una gente que le lleve 30 años a otra, oye bien la edad, que una persona, una mujer, una mujer que le lleve 30 años a un hombre, puede de que ese hombre se enamore de esa mujer. Claro que sí. Si la mujer le lleva 30 años, ella tiene 71, ella tiene 71 y él 31. Sí, porque para la mujer no hay edad. El 41 en ese caso. Y así mismo, como nosotras las mujeres no enamoramos de hombre mayor de edad, de igual forma también un hombre menor de edad, a la mujer se puede enamorar también de la mujer. Yo creo que los sentimientos van más allá de la edad. Para mí. No aplique el chapeo en ese escenario. Lo que pasa es que aplique el chapeo en todo escenario, aunque vaya. Vaya no, ve por esa puerta, me tiene sordo, están tocándolo, están tocándolo así. Es increíble. Siempre cuando hay uno más joven, está con ello, está con él, porque lo está chapeando. Pero si está con uno joven, qué abuso, qué abusadora, está con un carajito joven. Esa mujer tiene que buscarse un hombre más mayor de edad, un hombre que la represente. O sea, como quiera van a hablar, Robert. Los comentarios siempre van a existir y siempre van a estar ahí. Ok, bueno, entonces en el caso de... Porque lo que pasa es que el escenario donde el hombre es mayor que la mujer es más común. Casi siempre es el hombre que es más mayor que la mujer y no la mujer más mayor que el hombre. Mariachi, ponte el audífono para que... Sí, porque estamos al aire también. Ponte el audífono. Yo a ver, se le mete como una loquera. ¿Qué fue lo que pasó? Que no, que no, que no, que no. Lo bien de a mí no me jodan. Pero ya, ayúdame a mí. Ayúdame a mí, ayúdame a mí entonces. Entonces, Tommy, Tommy, ¿qué tú crees de esos escenarios? De los escenarios donde sinto una diferencia de más o menos 30 años. Yo que veo mucha, mucha televisión de cable fuera, yo veo muchos programas donde hay mucha gente que es aficionada a las antigüedades y las colecciones y todo eso. Entonces, yo sí creo que tú te puedes enamorar de algo viejo. Por supuesto que sí. Qué cínico eres. Ay, Dios, eso se escuchó muy feo, Robert. ¿Qué está diciendo? Él te está diciendo de... Ey, tú no vas para el cielo. Mira, mira, por ejemplo, mira, mira, de verdad. Por ejemplo, a mí... Así como un hombre jovencito que andan con una vieja. Ya, oye. No, me traicionó un audio. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, por ejemplo, a mí, a mí me gusta el hombre mayor de edad. Y no tiene que ser, ay, porque tú eres una chapa. No, 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 no. A mí me llama la atención el hombre maduro, el hombre mayor de edad. Yo creo que dos veces en mi vida nada más he tenido un hombre como que... ¿Y qué tal ha sido la experiencia con hombres jóvenes? Bien. Diga la verdad, diga la verdad. No, mira, yo voy a decir la verdad. Fue bien, porque me enamoré. Yo me enamoré de todos, pero me enamoré. Fue bien, fue bonito. Nos veíamos muy bonitos. Siempre nos decían, qué linda pareja y todo eso. Pero no sé, como que a mí me llama mal. Que la mayoría de gente que dicen que hay linda pareja, eso es mentira. No hay linda pareja nada. Es un demonio, ¿eh? Tú me decías que yo me veía muy bonito. Muy bonita con fulano, tú sabes. ¿Era mentira? ¿Con cuál de ellos? ¿Con cuál? No, no, vamos a hablar, ven que hoy es viernes. Te va a llevar el diablazo a ti. ¿Con cuál? No, tú sé que estoy malita. Chanteame. Y tú me decías que me veía bonita con los dos. Porque era un papelero, entonces. Sí, porque pensándolo bien, me decías con el mayor que me veía muy bonita. Con el mayor clásico y con bulín, y con bulín. Y con el joven, con el otro. Entonces, tú ves, ahí sí van, mira. No, pero ahí sí. Yo apostaba ahí. Y en el próximo te voy a decir lo mismo. Y en el de Boston. Sí, sí, sí. Hasta con el de Boston te voy a decir bien. Sí. Ese tipo se hubiese quitado el bigote. Cada vez que él te decía, cuando ese hombre con dos tragos de Gin Tony al lado mío, él y yo con dos vasos, me dijo, ahí es que ya se ve bien. Sí. Ahí es que ya se ve bien. Es verdad, Robert. Digo, Robert, ¿tú estás seguro? Llévate de mí y yo tengo un ojo clínico. Digo, tú tienes dos tragos en la cabeza, Robert. Y tú te llevas de Robert. Tú te casas todos los días. Todos los días te hace una boda. Si tú no corras de borracho, aprovecha el día siguiente a lo mismo. Pero más reciente si yo apostaba ahí. Pero mira, tú sabes que. ¿Cómo le fue al amigo del amigo con la amiga? Diablo. De ese, del balcón, la vaina. La mamá de la mamá de la mamá. Diablo. O sea, Ángel, usted dice como que ciertamente es más común de lo que uno cree. Esas diferencias en edades y amor verdadero. Realmente. Y amor verdadero. Es más común mujeres de mayor edad con hombres un poco más jóvenes que ella. No joven de menor de 20, de 18, no. Joven de unos que él tenga 40 y ella supone decir que sus 70. Para ponerlo que sus 30 y 20. Sí, lo que pasa es que. Una vieja de 70. Sí. Disculpe, disculpe. Una vieja de 70 aguanta a un hombre de 40. Claro que sí. Aparte que ella, ella es como mujer y ella sabe lo que quiere. Sabe a dónde quiere llegar. ¿Tú sabes qué debe querer una mujer de 70? Seguir gozando su vida porque todavía ella está viva. A la iglesia tres veces a la semana. No. ¿Y por qué un hombre de 70 puede aguantar a una de 30? No, pues yo le voy a manchar a los de 70. Espérate. Déjame terminar a la mujer. Su vagina aún está viva. Su vagina aún siente a sus 70 años. Hay mujeres que están empezando a experimentar a esa edad. No, 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 atención, ginecostetra. Hay una cosa que se llama la menopausia. Ay, la está aplicando. Ellas tienen eso ahí, sí, ready. Pero no es que te va a reaccionar, dependiendo el caso, al igual que Amelia. Por ejemplo, la de Amelia Jala es prieta. Tú no sabes, Mariachi. Tú no sabes porque quizás no te ha tocado una mujer de 70. Pruébala, date la oportunidad. Créeme que no ha tocado de más de ahí. Los hombres después de 50 tendemos a bajar. La mujer después de 40 entiende a subir, papi, sexualmente. Así es. Y son mucho más activas que el hombre. Entonces, esa mujer tiene derecho porque ella ha vivido. Y en ese momento, ella sabe lo que ella quiere. Si quiere una vez al día o dos veces al mes, ella sabe exactamente lo que va a dejar. Yo lo que no deja de 70 ganas, Robby, lo desbarata. Pero claro, claro, como tiene que desbaratarme. Una cosa, una cosa. Yo lo primero que le recomiendo a esa señora es que guarden su cuarto. ¿Cuál de su cuarto? Es para eso. Bueno, me va a parecer un carajito de que así, de que me asfixie. ¿Cuál de su cuarto? De que me enamoré. Fíjate. ¿No sabe de eso? Mira, esa mujer me va a matar cuando vea este programa. ¿Cómo soleo? La de ayer, la de ayer. No, no. Mi primer matrimonio me llevaba 10 años. Mi primogénito, mi primer hijo. Bueno, voy a decir 10 para ayudarla. Y ella me mata. No importa, porque tengo 15 años sufriendo de eso. Esa es la mamá de mi primer hijo. Pero una máquina. Mira, esa mujer me puso a mí a hablar con los palos lujos. Me asfixie de esa mujer. Pero, ¿qué yo buscaba en ella? Mucho más que esos atributos de su cuerpo, yo buscaba una estabilidad. Porque en ese momento yo tenía un descalabre mentalmente. Yo tenía 7 novias. Estaba manejando 3 pesos en Nueva York. Y cuando tú manejas 3 pesos en Nueva York, tú te fundes. Entonces, mami me decía, tú tienes que sentarte, mi hijo. Tú tienes que sentarte con una mujer. Tú pensabas como que tú eras lo máximo. Sí, no, yo me puse que el mundo era mío. Pero, entonces, ¿qué pasa? Me entré a esa relación, que fue mi primer matrimonio, buscando una estabilidad de un hogar, los patrones. Porque también mami me decía, los hijos no se tienen en la calle. Yo crecí como con ese tabú de que los hijos no se tienen en la calle. Por eso formé un hogar, para crear un niño dentro de un hogar. Al final, el tiempo no me dio la razón, porque tuvimos que separarnos. Pero, yo me asfixié de mi primera pareja. Y oye lo que te voy a decir. Yo andaba en la calle, rompiendo, dándole hasta los suaves que yo veía en los baños, mal parado, le daba. Pero al final, con quien yo, como que al fin, era con ella. Y era mucho mayor que tú. Y yo me desarrollaba, y había cosas en el caso que no lo experimentaba tanto en la calle. En mi prime time. Bueno, el artista, para mí, para mí, voy a decir para mí, ¿oyeron? Para mí, para mí, a los oyentes, a los que se indignan con la opinión de uno. Para mí, el músico popular más exitoso en la historia de la música en República Dominicana, Ramón Orlando. Para mí, el más exitoso. Y el más completo. Ramón Orlando, que es pastor, él tiene un canal de YouTube, y ahí él da algunas orientaciones. Ramón le marchó a las mujeres, a esas señoras, que andan con esos carajitos, y también a los señores. Escucha lo que dice Ramón Orlando, y luego lo analizamos acá, el panel y los oyentes. Así como hay hombres, jovencitos, que andan con una vieja por ahí. ¿Qué hace una vieja con un muchacho? Porque ella sabe que ese muchacho está durmiendo al lado de ella, ¿eh? ¿Por ella? No, porque la vieja tiene cuartos. ¿Tú crees que sea vieja? Todo es baratada. Ella está durmiendo con un muchacho lindo, jovencito. Porque él la quiere. Yo no sé qué es lo que pasa en el mundo. Entonces hay tipos que se dedican a eso, a tumbar vieja. Son unos tipos, una tumba vieja. Se le ponen bonitos, se le ponen en él, y empiezan a sacarle cuartos. ¿Eh? Igual que uno viejo por ahí, como yo decía los otros días, que hay una muchachita jovencita con un viejo baboso, ¿eh? Para después buscarse problemas, porque cuando el viejo se va, se buscan uno, el que a ella le gusta, y entonces hay que vienen los libros, hermano. Vamos a seguir. Amelia, ¿existen los hombres tumba vieja, los jóvenes? ¿Existen jóvenes tumba vieja? Como también hay mujeres tumba viejos. ¿Pero los hombres tumba viejas? Sí, claro que sí, hay muchos muchachos jóvenes, su norte son las mujeres mayores de edad. ¿Y qué perfil tienen ellos físicos? ¿Jovencitos? Bonitos, pelo buenos, él. Así, bonitillos, qué bien. Bonitillos, pelo buenos, blanquitos, que privan mucho en papi champú, que se miran más al espejo que las mismas mujeres. Que se arreglan más que una misma mujer. Ese tipo de hombres buscan ese perfil de mujeres mayores. ¿Tú sabes dónde pernotan? ¿Dónde abundan? ¿Dónde los muchachos se mantienen ahí? Que así siempre... Atención a esa señora que tiene su cuarto y tiene carajito. ¿Los gimnasios? Enciendos entrenadores y los chamajitos que van a los gimnasios, esos son. El lugar perfecto son los gimnasios. ¡Gao! ¿O no? Me voy a cambiar de gimnasio. Ah, pues cámbiate, ¿qué pasó? No, me voy a cambiar. ¿Pero por qué? ¿De verdad? Uno de este lado. Un grande que puede haber ahí. Pero te va a mudar. A los gimnasios, además de las viejas, también pueden ir los pájaros. Van feliz también, también consiguen. Tommy, se está convirtiendo en más común esas viejas bucas carajitos. Hoy en día. Es que mira, cuando yo escuché al maestro, al maestro, yo me indigné por culpa de él. Estamos indignados. ¿Por qué él tiene que prohibirle a la señora que ya está en sus últimos años? ¿Por qué él tiene que criticarle que ella sienta gusto y que se dé un gustazo con un muchacho joven? Dime, Alberto Peralta, estamos al aire sin filtro. Robert Sánchez por aquí, mi hermano, un placer. DJ Alberto Peralta. Hey, bendiciones, hermano mío, ¿cómo tú estás? Tenemos la vía telefónica a uno de los más completos y los pioneros. No de estos DJs punchadicos, ¿eh? Alberto Peralta, Mariachi, déjame en breve, que él no tiene minutos. No, 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 yo tengo minutos, incluso. Gracias, gracias. Mi hermano, estás querido, DJ. Tenemos a Fernando aquí también, mira a Fernando. DJ Alberto Peralta, que nos estaba llamando a Mariachi ahí. Yo no me conozco a DJ Buda, a DJ Buda que es este, y a DJ Adoni, no conozco a otro. José Ángel, entonces dígame de eso, los gimnasios, ahí más o menos. Aparte de llegar ahí donde tú quieres, ¿qué falta de respeto el maestro Ramón Orlando? Porque creo que un muchacho de 15 años, un señor mayor ya que está en silla de ruedas casi ya, como que él habla de esa vieja de barata, como que está, mi amor, intacto, quien lo oye descarado, Ramón, con todo el respeto. Muy descarado. Que tiene usted maestro y pastor. Y déjame decirte, José Ángel, que hay muchas mujeres de 50, 60 años que son unos cromos. Pero Tommy sube a una señora del Cibao, que tiene 50 y pico. No, me pongo que Tommy mire así, descarado. La gente no puede prohibirle a otro que sienta, o sea, que si siente el gusto y el placer, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Qué edad tiene, Vaina? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Yo no sé si es lo que comen. Mira, yo no sé si es lo que comen. Pero las mujeres de Europa, las europeas y las canadienses, con 70 años, se ven mejor que un par de mujeres mías que están por ahí. Caminan, caminan, corren. Coromo, coromo. Esas mujeres tienen un estilo de vida. Son vegan. No comen carne. Caminan. Créeme que a mí me ha tocado, a mí me ha tocado, no, 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 no. Estoy hablando feo. Caminan y corren. Me ha tocado, no, o sea, la he visto. Sí, porque estoy hablando como feo, como que me ha tocado. Oye, Mariachi, ellas caminan mucho, caminan, trotan y corren bicicleta. Entonces, Robert, tú me preguntabas de los gimnasios. Purita, mira, purita. ¿Cómo veo vieja, Mariachi? Sí, hombre, claro que sí. Continúa, continúa. Tú me preguntabas de los gimnasios, que si es un lugar... Sí, efectivamente. Hay muchos hombres. Yo tengo un amigo que su esposa hoy, que le ha dado tres, creo que tres, dos niñas. ¿Era su entrenadora? Esa es su esposa. Por eso no le gusta que su mujer quizá vaya y que un hombre la entrene. Porque en el caso de él, le entrenaba una mujer y terminó él siendo el marido de ella. Entonces, es una búsqueda constante, pero no de ahora. Es desde siempre. Para ese target que va en busca de ese que también quiere esa proteína, de un modo mucho más fácil, lo consigue allí. Calladito, ¿verdad, doña? Y que, pero mira, como camina a cocina, como por decir un... Hay personas que le encantan el colágeno del otro. ¿Tienen esa labia? Ese colágeno. ¡Tenemos! Conversamos con el público inmediatamente. Robert, el camionero de este lado. De toda parte de Estados Unidos. Mira, Robert, siempre hay un beneficio económico, Robert. No en cualquier lado. Como tú lo veas, hay un beneficio económico. Las personas que yo conozco que se han ido viral, allá en Santo Domingo, en República Dominicana. Eso es que de cualquier lado hay un beneficio. O la mujer tiene dinero o el hombre tiene dinero. Así de simple. Como en todo, deben existir sus excepciones. Pero en la mayoría de los casos es un chapeo al cuadrado. Buenas tardes. De este lado, el Super Bunny. Robert, existen más mujeres, que es lo normal, tumba viejo, que hombres tumba vieja. Pero el hombre tumba vieja es más sagaz que la misma mujer. ¿Por qué? Porque el hombre tumba vieja tiene una práctica bien preparada a la hora de chapear. La mujer tiene algo que es natural de ella. Y el hombre, aunque sepa que le van a sacar su chelito, cae como quiera sin presión. ¿Me entiendes? La última. Muchas veces, esos viejos y esas viejas que se buscan muchachos más jóvenes, ellos son realistas. Ellos saben muy bien que no van a conseguir un amor en esa clase de personas. Pero ellos ignoran eso y solamente llevan la vida. Y disfrutan esa juventud. Disfrutan ese colágeno. Los defensores de esa clase. No, no siempre. ¿De qué pasó? No siempre, porque uno se enamora de la otra parte mayor, claro. A veces, esas personas mayores están más capacitadas para manejar situaciones que estos muchachitos precoz no manejan. No, y que aquí estamos hablando de nosotros desde afuera nosotros. Pero hay que preguntarle a la señora cómo se siente, ¿eh? Porque a ella quizá no le importa que la chapeen. Ella está feliz. De granada. Y está disfrutando su tiempo, ¿eh? Es que mira, tú sabes una cosa, cuando una persona se enchula o se enamora, se deja chapear, ¿no? ¿Eso no le duele? Oye, ¿quién habla? Oye, ¿quién habla? Esta oyente, esta. Dame por ella. Buenas tardes, Equipo Sin Filtro. Robert Sánchez, Amelia, mi amor, Bernie, José Ángel, Mariachi. ¿De dónde está Yelida? Oye, pero Robert está peor que el hermano de Amelia, con los marios de Amelia. ¿Ese qué te conviene? Coge ese. No, no. Tú estás peor que el pastor. Buenas tardes, Equipo Sin Filtro. Robert Sánchez, Amelia. Ay, ya la premio. Oye, que no es mentira, que es verdad. No, pero vamos a estar claro. Yo he conocido un mario y medio de Amelia. Porque el de Santiago no lo conocí. Sí, tú no lo conocí. He conocido un mario y medio. Sí. Me gustó más el medio que el mario. Déjame irme yo mismo. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.